Y hoy quiero compartirles una enseñanza de la palabra muy especial, pero para poder predicar el mensaje de hoy me fue absolutamente necesario traerme el peluche favorito de mi hija, este peluche que ustedes están viendo aquí le llegó de regalo a ella por allá por los meses de diciembre y le encanta porque cuando presiona este botón se prenden unas luces y alumbran unas estrellitas y resulta que luego de tener su peluche de repente ese daño dejó de funcionar, entonces como buena niña salió corriendo a los brazos de papá y me dijo papi mi peluche no funciona arréglamelo por favor y claro yo le dije yo te lo voy a reparar mi amor pásamelo y a que no saben no me lo quería entregar, yo le decía tienes que pasármelo para yo poder, no papi arréglalo pero no lo quería soltar y el gran problema es que aunque yo quería darle la mano y quería repararlo necesitaba que ella renunciara a tenerlo para poder hacerle todo el trabajo de ingeniería que le tuve que hacer cosa que ella obviamente no podía destaparlo, sacar una estructura que tenía por aquí soltar un par de tornillos, cambiar las baterías que naturalmente se habían dañado para luego regresárselo y cuando Dios me regaló la palabra que les voy a compartir en el día de hoy fue inevitable que llegara a mi mente ese día en el que mi hija quería una solución pero no se prestaba para yo poderle solucionar esa dificultad inspirado en ese momento y en lo que naturalmente dice la palabra del Señor hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra el cual hemos titulado de la siguiente manera Dios quiere pero usted no deja puede repetirlo conmigo por favor a la cuenta de tres uno, dos, tres, diga Dios quiere más fuerte diga Dios quiere pero póngase la mano en el corazón y diga pero yo no dejo vamos a hacerlo personal uno, dos, tres, diga pero yo no dejo y me encontré en la palabra del Señor con un versículo en el que Dios prácticamente le dice eso al pueblo y le dice yo he tenido la intención de que ustedes mejoren en la vida y de hecho cuando vamos a la palabra del Señor es inevitable ver como a lo largo de la Biblia el plan de Dios con el hombre siempre ha sido que el hombre esté mejor nunca el plan de Dios ha sido desmejorar una familia desmejorar a una persona o echar a perder un proyecto al contrario Dios siempre quiere que una vez usted acepte a Cristo en su corazón empiece una vida junto a Dios su vida empiece a mejorar sin embargo si ese es el plan de Dios porque en algunas personas no sucede levante la mano el que alguna vez ha dejado de ver a un amigo a un familiar a un conocido y al paso de los años cuando se encuentra con él evidentemente está mucho mejor que la última vez que lo viste levante la mano si usted le ha pasado que sensación tan bonita verdad wow progresaste terminaste tu universidad tienes tu carro tienes tu casa has viajado sacaste adelante tus proyectos es hermoso pero ahora quiero que piense en una persona a la que le ha sucedido exactamente lo opuesto gente que dejaste de ver y cuando pasan los años y te los encuentras realmente inspiran lástima y tú dices que pasó a qué horas te desviaste del camino a qué hora tomaste tan malas decisiones en la vida hoy quiero que escuches esto y lo recibas en tu corazón y lo creas nadie que llega a Dios si sigue los caminos sigue los propósitos y camina de la mano con Dios en su futuro va a empeorar nadie todo el que llega a Dios y decide encaminarse en la voluntad de Dios y decide caminar de la mano con Dios tendrá un futuro mejor del que su presente hoy le está diciendo porque Dios nunca tendrá como plan desmejorarte al contrario Él siempre querrá que tú mejores si alguien me está entendiendo por favor levante la mano derecha y dígame un fuerte amén hoy pero vamos entonces a la Biblia Oseas capítulo 7 versículo 1 y 2 dicen lo siguiente Oseas capítulo 7 versículo 1 y 2 nos cuenta lo siguiente dice la palabra del Señor yo quiero sanar a Israel pero sus pecados son demasiado grandes Samaria está llena de mentirosos hay ladrones adentro y bandidos afuera la gente no se da cuenta de que los estoy de que los estoy que mirando están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas y quiero que vuelva a centrarse por favor en la primera parte de este versículo vuélvamelo a colocar por favor muchachos miren lo que dice la parte de arriba del versículo 1 dice yo quiero sanar a Israel es la voluntad de Dios pero sus pecados y esa palabra pero se transforma en un freno de Dios donde él dice yo quiero hacer esto pero yo quiero darles pero yo quiero mejorarte pero la pregunta es cuál es ese pero que le has puesto a Dios cuáles son esos frenos que han impedido que realmente tú puedas mejorar al nivel que Dios quiere que tú mejores cuál ha sido ese obstáculo esa traba ese freno que al parecer nosotros mismos hemos puesto al propósito de Dios en nuestras vidas pues de eso es de lo que les quiero hablar en esta noche y quiero empezar mostrándoles muchachos de que muchos de nosotros a veces queremos la gran voluntad de Dios para nuestras vidas queremos el favor de Dios para nuestras vidas pero con nuestro comportamiento detenemos la intervención de Dios y eso fue lo que le pasó al pueblo y hoy a través de esta misma palabra vamos a encontrar las tres cosas que frenaron la intervención de Dios están listos para la primera los que están tomando nota escriban por favor en primera instancia por su desobediencia que es lo primero ahí está va a salir en la pantalla el primer freno para que Dios no mueva su mano a favor de nosotros se llama la desobediencia volvamos por favor al primer punto de este versículo el versículo número uno que dice lo siguiente yo quiero sanar a Israel pero sus pecados son demasiado grandes otra vez yo los quiero sanar pero sus pecados son demasiado grandes aquí me llama la atención lo siguiente la desobediencia tiene una particularidad y es que la desobediencia nos vuelve personas obstinadas la desobediencia nos transforma en personas más tercas la desobediencia nos lleva a nosotros a pretender que algo que no es correcto nos mantenemos en eso que pensando que es correcto y quiero que escuche escribe y memorice lo que le voy a decir cuando algo no le agrada a Dios así tú insistas 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 nunca vas a hacer que algo que a Dios ofende funcione a tu favor nunca por eso hay noviazgos que no funcionan porque tu noviazgo está cimentado en desobediencia y tú dices pastor yo he sacado cita con psicólogos con líderes con terapeutas con pastores yo pongo ese noviazgo en oración ese aceite que nos dieron el año pasado yo se lo hice tragar todo a ver si de pronto se transformaba en un muchacho libre pero por más de que intentas nada funciona y la pregunta es ¿por qué no funciona algo que parece bueno pero yo intento y trato y coloco mis fuerzas? la respuesta es esto todo lo que fabricas en desobediencia todo lo que cimientas en pecado tarde o temprano se va a dañar gracias por ese amén que por ahí voló nada de lo que fabriques en desobediencia va a funcionar hay negocios que parecen muy buenos usted dice uy pastor este negocio pinta bien voy a ganar bien me va a dar productividad me va a dar solvencia voy a pagar mis deudas quiero que escuches esto para que no digas que no te lo advirtieron negocio donde haya que desobedecer a Dios será negocio que aunque empiece bien tarde o temprano va a fracasar porque Dios no habita donde hay pecado y hay abundancia de él es normal que a veces cometamos errores es normal que a veces fallemos pero el que vive en desobediencia no es el que falla ocasionalmente sino el que falla intencionalmente y eso es diferente el que falla ocasionalmente de repente dijo pastor no sé se me fueron las luces metí las patas me equivoqué tropecé y caí en el error pero el que falla intencionalmente tiene todo premeditado tiene todo calculado tiene todo medido busca y encuentra la manera de hacer lo que no puede hacer busca y encuentra la manera de hacer lo que no debe hacer busca y encuentra la manera de mantenerse en lo que él sabe que no debe mantenerse y hoy quiero enseñarte en primera instancia eso hay gente que dejó de ver la mano de Dios por la abundancia de su desobediencia y la pregunta es será que nosotros estamos actuando exactamente igual al pueblo y decimos cosas como pastor es que no puedo dejar esto pastor es que me cuesta trabajo dejar esto pastor es que es bueno es que me gusta es que me atrae pero hoy quiero que escuches algo aunque te guste aunque te atraiga aunque sientas que no puedes vivir sin eso hay algo sin lo que realmente no puedes vivir y ese algo es la presencia del Señor cuando entiendes que nada en este mundo se compara a la presencia de Dios no hay persona no hay relación no hay negocio no hay dinero no hay recurso que se pueda comparar a tener a Dios cuando tú no tienes nada pero tienes a Dios puedes alcanzarlo todo pero cuando tienes todo y sacas a Dios estarás listo para perderlo todo porque esta vida que nosotros tenemos solo puede ser edificada construida y mantenida si Dios está con nosotros si alguien lo cree levante la mano derecha y dígame un fuerte amén por favor y alabia al Señor con un aplauso y dígale Señor te necesitamos en nuestra vida en esta noche y para ilustrar un poco mejor lo que le quiero enseñar quiero llevarle a hacer un ejercicio necesito tres voluntarios a ver el primer voluntario necesito un voluntario en esta noche pero tiene que ser ahí está el primero venga para acá por favor necesito otro voluntario tienen que ser hombres venga para acá Jesús necesito otro voluntario vente para acá uno más uno más hay uno más el camarógrafo no puede venir porque nos deja en la calle y este pastor tiene fama de caminar de un lado para otro muy bien vengan para acá mis futbolistas muy bien présteme por favor este balón miren lo que voy a hacer ustedes se van a parar bienvenidos como están un placer un placer bienvenido muy bien los muchachos todos tienen aspecto de futbolista se me van a parar aquí vengan todos acá aquí se van a parar todos aquí listos y entonces cuando Eduard tú vas a hacer tienes que esperar a que yo te dé la señal listo mijo por favor señor Jesús ahí se ven los problemas de crianza si lo ve muchachos me tira Santi tranquilo puedes estar ahí gracias entonces yo voy a poner el balón aquí Eduard mejor retírate vamos a ver que tanta puntería tienen ellos vamos a empezar con Jesús tu nombre es Esteban y terminamos con Santi muy bien la tarea cuál es la tarea es que cuando yo de la orden va a patear el primero quien meta el gol le vamos a dar un premio están listos ay pero él es ese sí están listos tienen que gritar sí pero con fuerza están listos eso es muy bien a la una a las dos y a las Santiago Santiago qué pena me estás dañando la prédica primero es Jesús listo primero va Jesús no es un asunto espiritual se llama Jesús listo muy bien dale Jesús uno dos y pateala vamos qué mal un aplauso por favor clasifica para la selección Colombia muy bien vamos con Esteban mándame el balón aquí otra vez muy bien dale Estebitan a la una a las dos y a las pero este muchacho padre celestial Jesús hágame el favor y agarre a Santiago sí abrácelo téngalo y amárrelo de un poste dígale por favor no va él todavía y vamos con Esteban por favor Esteban ten la bondad y vamos a meter el gol listo uno dos y tres wow Esteban qué bien qué bien ya sabes que ese no es tu ministerio muy bien mírenme aquí pásenme el balón por favor corriendo pásenme aquí vengan los tres otra vez por favor Santiago ya no te voy a dejar patear por una situación y es que pateaste en los momentos que no debías patear dónde está la pelota tírala tírala ven para acá y sabe cuál es el problema de la gente que actúa como Santiago que pueden ser muy talentosas pueden saber hacer las cosas pero la abundancia de desobediencia te descarta para grandes cosas porque hay proyectos en los que Dios necesita más que talentosos a gente obediente y hay gente que se confió de su talento y dicen es que yo lo sé hacer es que yo sé jugar es que yo sé moverme y sabes algo te vas a dar cuenta que tarde o temprano hay puertas que ni tu talento puede abrir solo la obediencia y hay gente que por causa de su desobediencia Dios los descartó no los desechó los descartó porque no los ha desechado porque mi Dios no desecha a nadie pero descartar es decir si mi hijo usted es muy bueno y todo pero hágame el favor y se sienta ya prefiero enseñarle a patear a estos dos que tienen la pata torcida pero prefiero empezar con ellos desde cero que seguir con una persona que sabe mucho pero no sabe obedecer hay gente que no ha entendido que el recurso más importante de su vida no es lo que saben hacer sino la obediencia y sabes por qué hay puertas que se te cerraron por causa de tu desobediencia pero hoy quiero que levantes tus manos al Señor y le digas Dios ayúdame porque voy a soltar esa desobediencia en mi vida ayúdame porque voy a soltar ese espíritu en el que quiero mantenerme en mi voluntad y voy a empezar a caminar en mi voluntad hay puertas que se cerraron por eso pero hay puertas que se vuelven a abrir en esta noche para tu vida para tu casa para tu futuro por causa de tu obediencia si alguien lo cree grítenme amén por favor la obediencia abre puertas gracias a mis futbolistas que talento tan espectacular pero vamos con lo segundo no solamente la desobediencia nos ha puesto el freno de Dios sino en segunda instancia escriba por favor por mantenerse en la mentira otra vez Dios quiere pero usted no deja primero porque por nuestra desobediencia pero vamos con el segundo punto y ahí está en la pantalla por mantenerse en la mentira míreme a los ojos por favor el ser humano puede tener muchos defectos hay gente que es impuntual hay gente que es incumplida hay gente que es explosiva hay gente que es depresiva hay gente que por cualquier cosa se siente mal hay gente que cualquier cosa lo carga hay gente que deja tirada las cosas son altamente emocionales hay unos que empiezan animados y rápidamente se desaniman hay gente que todo se le olvida conoce a alguien así levante la mano usted por favor que todo se les olvida salen en la moto manejando y yo para donde es que iba de ese tamaño son van manejando y se meten por la cuadra que en eso yo para donde es que iba no dice que le pasó hay unos que son tan conchudos que le echan la culpa a la vacuna no, no es la vacuna es que usted mantiene pegado el celular y no hace ejercicios mentales se le está dañando la mente pero quiero que me mire a los ojos porque el peor defecto que un ser humano puede tener es este ser mentiroso hay gente que no ha podido cambiar su vida no porque no sepa lo que tiene que hacer saben lo que tienen que hacer sino porque son altamente mentirosos y si hay algo que alimenta el pecado si hay algo que alimenta tus peores equivocaciones se llama la mentira cuando una persona miente lo único que hace es amarrarse cadenas al peor de sus fracasos cuántas veces nos hemos topado con situaciones en las que nos hemos equivocado hemos fallado pero que se siente encontrarse con alguien a quien le llamas la atención y le dices hey te equivocaste tú hiciste esto porque metiste las patas y esa persona abre su boca y dice si yo lo hice por favor perdóneme no se que me paso me equivoque me dejé llevar no supe como reaccionar lo siento que pasa automáticamente esa persona te desarma listo te enojaste pero que tienes que hacer entenderlo ayudarlo darle una oportunidad pasar la página seguir adelante pero hay gente que es descubierta en su pecado que es descubierta en su error y se mantienen diciendo yo no lo hice aunque todo apunta que si lo hicieron la pregunta es por qué somos tan insistentes a la hora de mentir por qué somos tan tan fáciles para mentir en la vida los pecados comen mentira no puedes soltar ningún pecado mientras no saques la mentira de tu vida pero hay gente que miente con sus palabras miente con su comportamiento miente con sus acciones mienten en sus redes sociales mienten en las conversaciones que nadie conoce conversaciones que usted borró y cree que porque las borró desaparecieron hoy le quiero decir algo hasta sus más íntimas vergonzosas públicas o escondidas conversaciones Dios las conoce Dios las vio y sabe por qué hay gente que no ha podido salir de sus debilidades porque no quieren reconocerlas a través de la verdad cuando una persona miente destruye la confianza cuando una persona miente daña a los demás cuando una persona miente puede romperle el amor a otras personas cuando una persona miente puede crear barreras entre los demás cuando una persona miente empieza a cerrarse puertas en la vida porque la mentira es un gran defecto y la gente no va a entregarle cosas grandes a una persona en la cual no confía la gente no le va a abrir las puertas de lo más íntimo de su alma a alguien en quien no confía usted cree que si yo no confío en alguien voy a dejarlo que entre a mi casa usted cree que si yo no confío en alguien voy a dejarlo que esté cerca de mis hijos usted cree que si yo no confío en alguien le voy a dar mi dinero para que lo administre jamás haría yo cosas grandes con una persona en la cual yo no confío porque la falta de confianza te cierra puertas y hay gente que no se ha dado cuenta de la magnitud de como la mentira está afectando su futuro y está afectando el proyecto de Dios sobre su vida yo no sé usted pero yo le he orado a Dios para que levante en esta iglesia en esta generación en este grupo de personas que se reúnen en este lugar desde la virtualidad en la presencialidad gente altamente honesta levante su mano si usted es uno de ellos y dígale señor ayúdame a desarrollar una vida de verdad una vida de honestidad una vida de transparencia cuando te llenas de mentira entonces vacías de tu vida la oportunidad de ser alguien bendecido la palabra del señor lo dice Samaria Samaria era la capital de Israel dijo Samaria está llena de mentirosos que terrible es que Dios mire nuestra vida y tenga que decir todo lo que dices todo lo que haces todo lo que tú muestras no es más que una mentira que terrible es llegar a ese nivel de vida y quiero que escuches esto Dios nunca escribirá grandes historias con la gente que esconde sus verdades nunca pero cuántos de nosotros a veces mentimos en cosas tan insignificantes cosas tan sencillas como llenar un documento cosas tan sencillas como decir a dónde estábamos si fuimos si lo hicimos si no lo hicimos no podrás ver el respaldo de Dios mientras te mantengas en la mentira cuando sacas la mentira de tu vida le abres puertas a los más grandes tesoros de Dios sobre tu vida es preferible que seas un equivocado honesto que un aparente perfecto mentiroso es preferible que la gente sepa y diga si esta persona lo dijo es porque así es hoy quiero mostrarte como la mentira se transforma en un obstáculo para que Dios te bendiga hoy quiero mostrarte como la mentira se transforma en un freno porque aunque usted cree que nadie lo está viendo Dios si lo está viendo y cuando Dios ve una persona mentirosa retira su patrocinio retira su bendición frena el respaldo sobre esa persona porque Dios prefiere un honesto que se equivocó a un mentiroso que se cree perfecto voy a volver a repetir eso Dios prefiere a un honesto que se equivocó que a un mentiroso que se cree perfecto nunca acolite reciba o se acostumbre a vivir una vida de mentira pero déjeme cerrar con lo tercero y último y es la arrogancia vamos otra vez a refrescar un poquito Dios quiere pero usted no deja primero porque por la desobediencia muy bien lo segundo que le mostré es por mantenerse en la mentira pero lo tercero y último con lo que quiero cerrar razón por la cual Dios frena su intervención en nosotros por la arrogancia permítame mostrarle por favor lo que dice la palabra en este caso en el versículo número 10 dice así su arrogancia testifica en su contra sin embargo no se vuelven al Señor su Dios ni siquiera tratan de encontrarlo Dios estaba quejando del pueblo y les dijo no solamente están llenos de mentiras no solamente están envueltos en la desobediencia no solamente están tratando de mantenerse en el pecado sino que además se volvieron soberbios levante la mano quien ha conocido una persona que uno le llama la atención por algo malo que hizo y esa persona en lugar de decir ay si que pena por favor perdóname se enojan o sea metieron ellos las patas y uno le sale a deber levante la mano si está conocido alguien así oiga que cosa tan espantosa ese tipo de personas porque la arrogancia en lugar de abrir las puertas de bendición para nosotros la cierra y mucha gente le ha faltado en su vida humildad mire hay gente tan arrogante hay gente tan soberbia que si usted no los llama ellos no llaman si usted no les escribe ellos no escriben así los que hayan metido las patas sean ellos conoce alguien así que silencio el que hay por aquí tiene que abrir la boca detrás del tapabocas y gritar amén conoce alguien así que terrible uno dice ese desespero que le da uno verdad uno le da ganas de meter la mano por whatsapp y ahorcarlo y decirle reaccione hermano porque son supremamente arrogantes y aquí viene un gran problema y quiero que lo escuche con precisión ese tipo de personas ya se lo decía están solo les importa su falsa imagen de piedad solo les importa sentirse bien ellos mismos solo les importa su propio beneficio por eso actúan como personas egoístas escuche bien se enojan si usted los corrige se enojan si usted les llama la atención no reconocen su culpa pueden haber cometido un error pero ellos son especialistas en decirle a usted todos los errores suyos pero no reconocer los de ellos porque la soberbia los tiene cegados y escuche bien esto porque es importante una persona soberbia le fascina culpar a los demás pero no puede reconocer su propia culpa y aquí viene algo interesante cuando nosotros tenemos diferencias con las personas no tenemos que buscar solucionar los problemas por tratar de mirar quien tuvo la razón quien fue el acertado quien fue el equivocado cuando tú te acercas a una persona con la que estás mal venciendo la soberbia no lo haces simplemente porque tuviste o no tuviste la culpa lo haces porque esa relación es tan importante para tu vida que no quieres mantenerla rota pero la gente soberbia puede estar perdiendo el amor de su vida puede estar perdiendo su esposo puede estar perdiendo su esposa puede estar perdiendo sus pastores puede estar perdiendo sus líderes puede estar perdiendo un trabajo y no le importa reparar las relaciones ahora si la soberbia hace tanto daño en las relaciones con el hombre usted no se alcanza a imaginar cuánto daño hace la soberbia en nuestra relación con Dios al punto que Dios dijo esta gente es tan soberbia que yo quiero ayudarlos pero mejor los voy a dejar solos quiero darles la mano pero mejor los voy a dejar que aprendan a hacer las cosas a su manera y a cuánto no les ha sucedido a mí me ha pasado que a veces mis hijos dicen no yo lo intento hacer pero ven yo te enseño que tú no no déjame a mí hágale entonces y yo sé y yo sé que no va a poder pero lo dejo porque al soberbio hay momentos en donde la mejor solución no es ayudarlo sino dejarlo y por eso Dios dice en su palabra que él al humilde le da gracia pero los altivos Dios los mira de lejos cuántos de nosotros tal vez en esta noche podríamos decir pastor yo soy del grupo de personas que tienen muchas cosas muchos sueños muchos proyectos muchos anhelos de que Dios meta su mano en mi vida intervenga pero será que en tu vida en tu comportamiento existen una de estas tres cosas cuál es pastor ya se lo decía será que en su vida hay desobediencia a ver si me ayudan con el piano por favor será que en su vida hay desobediencia será que en su vida se ha consentido se ha acolitado la mentira será que de pronto usted se ha transformado en una persona arrogante y soberbia cuántos de nosotros queremos ver la mano de Dios a nuestro favor pero no queremos dejar el pecado Señor ayúdame haz milagros pero seguimos con un pie en donde no lo debemos tener metido seguimos tratando insistimos insistimos en algo que Dios hace rato te dijo que no vivimos una vida de mentira y en la iglesia somos unos pero en la calle nos escondemos para fumar para tomar licor para encerrar nuestra vida en los placeres del mundo convencidos que nos va a ir bien y esa es la razón por la cual no nos ha ido bien porque Dios quiere vidas genuinas no vidas de apariencia yo sabía que esta no era una predicación para reírse yo sabía que esta no era una predicación para aplaudir mucho yo sabía que esta no era una predicación para gritar de júbilo porque hay predicas que nos hacen gritar de júbilo y hay otras que nos hacen pensar en lo profundo de nuestra alma y creo que esta es una de ellas porque a fin de cuentas podemos esconder en nuestra vida nuestras más grandes miserias pero este versículo dice que Dios todo lo ve y mi pregunta es que ha visto Dios en tu vida que mensajes ha leído Dios en tu celular que páginas de internet ha visto Dios que tú ves que encuentros y que relaciones ha visto Dios que tú sostienes aunque sabes que no te convienen que dineros vio Dios que tú tomaste que no eran tuyos y no debiste tomar en que negocios te metiste que no te debías meter porque tú sabías que no eran correctos pero ahí vas y hasta le hora Señor te pido que esto dé y Dios dice oigan a este te pido que esto se multiplique y dice oigan a este que no se me caiga la vuelta y dice oigan a este eso estaba caído desde antes de que empezara y entonces pastor que puedo hacer la respuesta es esta saca de tu vida la desobediencia saca de tu vida la mentira y saca de tu vida la arrogancia sabe que es lo que quiere Dios que usted sea una persona obediente una persona honesta y una persona humilde levante la mano derecha por favor al cielo y diga conmigo Señor fuerte diga Señor dame obediencia vamos dígalo fuerte diga Señor dame honestidad tercero diga Señor dame humildad si estas tres cosas no están en tu vida es muy probable que estés en el mismo punto desde hace mucho tiempo y no puedas avanzar pero hoy esta palabra yo creo en el nombre de Jesús que nos va a liberar recuerdan el primer peluche donde está el primer peluche pásame el primer peluche que les trae el primerito donde está pásamelo muchas personas han insistido y le han dicho Dios es que yo quiero que me arregles este repárame este que es el que yo quiero y dice usted no me lo quiere entregar y que tal si hoy empezamos con esta ilustración y terminamos con ella también que tal si hoy hacemos de esta noche una noche en la que renunciamos a ese regalo que sentimos que es el más valioso que nadie lo puede cambiar que nadie lo puede mejorar que si solo Dios lo puede arreglar pero ni siquiera estamos dispuestos a entregárselo que tal si hoy vamos a las manos del Señor y le decimos listo te entrego este cañengo de noviazgo que ya no funciona a veces Dios lo quiere reparar u otras veces Dios simplemente te quiere dar algo mejor hay gente que le parece este peluche lindo por eso lo tengo aquí arriba parece hermosísimo pero lo que si es un hecho es que estamos más bonito que ese peluche raro de mi hija y sabe algo a veces lo único que tenemos que hacer para poder vivir la mejor vida que Dios tiene para nosotros es entregarle todo lo que tenemos y decirle Señor te voy a obedecer me estás pidiendo que corte con eso voy a cortar con eso y te voy a obedecer me estás pidiendo que deje eso voy a dejar eso y te voy a obedecer me estás pidiendo que diga la verdad voy a ser una persona honesta y te voy a obedecer y te aseguro que se va a cumplir el propósito de Dios porque lo que empecé diciendo te termino diciéndotelo otra vez el plan de Dios no es que te estanques y seas el mismo el plan de Dios es que seas mejor y la única forma de mejorar es renunciando a nuestra voluntad y aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas hay alguien aquí que pueda levantar sus manos y decirle Señor haz tu perfecta voluntad en mi vida póngase sobre sus pies y quiero que reciba esta oración en esta preciosa noche levante sus manos bien en alto bien en alto usted que está en casa usted que está aquí en el templo levante sus manitos y con sus ojos cerrados dígale Señor yo necesito caminar en tu perfecta voluntad vamos levanta tu voz y dile Señor ayúdame a obedecerte siempre ayúdame a vivir esa vida que tú diseñaste para mí ayúdame a caminar en esos designios y caminos que tú trazaste para mí amado Espíritu Santo yo te ruego con todas mis fuerzas en esta noche que seas tú Señor perdonando esa desobediencia en la que muchos hemos entrado yo te ruego Espíritu Santo que seas tú Señor borrando de nuestra culpa toda mentira en la que entramos pídale perdón al Señor si usted ha consentido la mentira en su vida Dios no bendice a los mentirosos Dios no le abre puertas a la gente mentirosa pero cuando eres honesto cuando aprendes a decir la verdad tal vez tú dices pastores que si digo la verdad me cierran esa puerta no te preocupes porque si te cierran una puerta por honesto Dios te va a abrir otra más grande pero aprende a caminar en la verdad en tu vida si tal vez te has dejado minar contagiar por la arrogancia por la soberbia por esa idea de creer es que yo tengo la razón es que yo soy el que sé es que nadie sabe más que yo es que yo no doy el brazo a torcer que esta sea una buena noche para decirle Dios desarrolla en mí tu humildad y ayúdame alejarme de lo indebido para caminar en tu perfecta y santa voluntad Señor te damos muchas gracias en esta noche y con un corazón agradecido recibimos tu palabra y lo que has hecho y has enseñado a nosotros en esta preciosa noche en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche por su palabra Amén Amén Amén